La pena muy grande realmente la que nos embarque en este momento a recordar el primer año del sensible fallecimiento de nuestros hermanos Francisco Ariza y el doctor Henry Aldea, excelentes personas pero que lamentablemente se fueron al cielo y yo estoy segura que desde allí estarán bendiciendo a sus familias, a sus hijos y bueno, todo hay que dejárselo en manos del Señor nosotros como cristianos siempre le oramos a él y queremos que le dé mucha fortaleza a todos sus familiares en momentos tan difíciles que pasaron y que obviamente deben seguir pasando a ver, lamentablemente la ley eso no contiene en este caso las autoridades que somos elegidas por el voto popular somos eso pasamos por las instituciones, obviamente el fin es el servicio a la comunidad y como tal seguimos hasta el último de nuestros días en este caso Panchito sirvió hasta el último de sus días el Señor lo tenga en su gloria Al Punto Noticias